Minecraft, pero todos los drops son random y multiplicados. ¿A qué me refiero con esto? Si rompes tierra, por ejemplo, no es tierra. ¡Oh, my God! ¡Lingotes de nederita! La tierra tira lingotes... ¡Oh, my God! ¿Alguien me pasó este data pack? ¡Oh, my God! ¡Salen un millón! Ok, tierra igual a lingotes de nederita como mil ocho mil millones. Las hojas de esta cosa... Ok, trigo. Ok, perfecto. Vamos a comer. Necesitamos comer. No sé para qué rompí tantos. Creo que no necesitaba tantos. Ahora que lo pienso, si no tengo una mesa de crafteo, de nada absolutamente me sirve esto. Así que lo estoy tirando a la usura. Espero que la madera me dé madera, porque si no, no sé cómo lo voy a hacer. La madera no me da madera. ¿El pasto? Ok, eso no. Eso no es madera. ¿Qué me va a dar madera? Ok, eso es comida. Plim, 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 plim. Ok, eso está muy extraño. Tenemos comida gratis. Los girasoles son comida gratis. Pero el problema es que de nada me sirven los lingotes de nederita si no tengo madera. Esta flor a lo mejor me da otra cosa. Ok, un yun que me parece bien. Esta flor de acá, ¿qué? Cabezas. 8 mil millones de cabezas, Steve. Ok, estuve un poco de miedo que explotaron 8 mil millones de cabezas enfrente de mi cara. Puertas. Ok. Las flores azules. Ok, carne podrida no me sirve. Ok, estas placas de presión no me sirven absolutamente para nada. A ver si no se me laguea, ¿eh? Porque son un millón de cosas. Por favor, esta madera que me dé madera. Por favor. Absolutamente no. ¿La tierra sin pasto da algo diferente que la tierra con pasto? Ah, sí, son cosas diferentes. Ahora que lo pienso, los bloques que me dan, los podría poner y romperlos y me podrían dar otras cosas, ¿no? O sea, si pongo esas hojas, me da eso. Y luego, si esto lo tiro y pongo eso y rompo eso, me da eso. Y entonces, si esto lo tiro y agarro esto y pongo esta, ¿me debería dar algo bueno? Oye, ahora que lo pienso, esto es madera. Ni cuánto me había dado. Con eso puedo hacer una mesa de crafteo y podemos ser felices. Ok, mesa de crafteo a la orden. Listo. Tenemos madera, vamos progresando en la vida. Esto por acá. Ok, palitos. Adiós esto. Y estos palitos. ¿Qué? ¿Así puedo hacer simplemente? Claro que no. ¿No puedo hacer una espada o algo así con los lingotes? ¿No funcionan así? Ah, necesito diamante y con el diamante los puedo hacer, ¿no? Si rompo la mesa de crafteo me va a dar otra cosa diferente, seguramente. Cabezas de zombie. Herramientas. Vamos a hacer un pico. Con el pico podría romper el yunque. A lo mejor el yunque me da algo. Vamos, vamos, vamos. Ok, sí. Basalto. ¿Y el basalto me puede dar algo? Ok. Sí. Ladrillos. Y esas más ladrillos del nether. Rojos. ¿Y si rompo eso? Ah, raíces. Ok. Oh my god, esto se está volviendo crazy. Por favor, lana naranja, dame algo bueno. Por favor. Ok. Ok. El sueño sigue. El sueño continúa. Ya no me acuerdo ni dónde empezamos. ¡Oh! Cubetas de agua. Ok. Ok. Mira, esas flores rojas no las habíamos roto. A lo mejor algo me dan. Vamos a ver. Tierra y la... Ah, pero esa es tierra de la infértil, ¿no? Cuenta como otra cosa. Uh, ok. ¿Y eso lo puedo poner y romper? ¡Oh my god! ¡Un millón de camas! Quiero una cama. Es lo único que necesito. No necesito más. Es más, de hecho, ya nos podemos dormir pronto. Y de hecho, también puedo romper la cama naranja y algo me debe de dar. Vamos a dormir. Ahí está, perfecto. Todo bien, todo tranquilo. Despertamos, rompemos la cama. Flores rosas. Oh my god. ¿Qué son huesos? Acá hay más cosas. Mira, 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 mira. Esto me debe de dar algo. Ok. Trampillas. Está bien. A lo mejor esto... ¡Wow! ¿De qué son esas pociones? Aliento de dragón. Vamos a ver qué nos da eso si lo rompemos. Algo debe salir. Ok, 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 ok. Vamos bien. Debería de hacerme un hacha, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Por qué no tengo un hacha? Uh, las antorchas sí me gustan. Creo que con estas es suficiente. Vamos a hacer otra mesa de crafteo. Ah, claro. Los pastos altos son diferentes. Abejas. Ok, a ver. Venga, venga. Semillas. Ok, ahí murió esa línea. Para hacer un hacha... Ahí está, perfecto. Vamos progresando en la vida. Ah, creo que la arena no la había roto. A ver. Arenita, arenita. Dame algo bonito. ¡Oh! La arena da diamantes, dude. ¡Uh! Ahora sí se va a armar. Ahora sí se va a armar. ¿Aharina de diamantes? ¡Oh, my God! Sí, sí, sí. Con esto me puedo hacer full armadura de diamante y armas de diamante. Y luego las podemos convertir en nederita, ¿no? Si ya tenemos los lingotes de nederita. Creo que este es el momento adecuado. A ver. Casco de diamante. Ajá. Y este casco, si lo pongo ahí... ¡No! Ah, ¿tiene que ser en un yunque? Tal vez tiene que ser en un yunque. Estoy loco. No sé dónde tiene que ser. No sé por qué. ¿Cómo se hace? ¿O lo tengo que rodear? Hace mucho que no juego Minecraft. ¡Perdónenmelo! ¡Perdónenmelo! Está bien. Todos modos es de diamante. Está bastante bien. No necesitamos mucho más que eso. Esto para acá. Esto para acá. Me pongo esto. Un pico de diamante. ¡Claro que sí! A la orden, capitán. ¡Adiós esto! Un hacha de diamante. ¡Claro que sí! A la orden, capitán. ¡Adiós esto! Una espada de diamante. ¿Estaría bien también? ¡Claro que sí! A la orden, capitán. Y vamos a hacer una pala. Y creo que con eso, ¿no? ¡Ah, claro! Y vamos a hacer un bloque de diamantes, ¿no? Para romperlo y a lo mejor me da algo bueno. Debería de hacer un bloque de negrita y lo podría romper y a lo mejor me da algo bueno. A ver. Y un bloque de diamantes. Ok. ¡Oh, my God! Está durísimo. Decía yo, ¿por qué se tarda tanto en romperlo? Pues porque estás rompiendo de negrita, plechito, con diamante. Técnicamente es un material más duro, ¿no? Ok. Eso nos tuvo un sorprendente. ¡Uh! Para encantar. Puedo encantar cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si rompo ese? Ok. Flores. Todavía nos acaba el sueño. ¡Oh, my God! Eso está súper raro. Esa madera extraña. Ok. Cortador de piedra. Y el cortador de piedra que me da. Vamos, cortador de piedra. Ok. Flores rojas. Ah, pero son diferentes. Son como tulipanes. Ok. Tulipán rojo me da lana amarilla. Y la lana amarilla me da flores azules que me da carne. Ok. Ese no sirve para nada. Y ahora, vamos a ver. Bloque de diamante. Esta a lo mejor está mejor. Ok. Bloque de diamante me da madera. O sea que puedo sacar madera de la tierra. Está perfecto. Digo, de la tierra no. De la arena, ¿no? ¿De la arena salió el diamante? Digo, el diamante salió de la arena y la madera salió del diamante. Mi cerebro trabajó demasiado duro para solucionar ese problema. A ver, vamos a ver. Esto acá. Ok. Esto no me sirve. Vamos a ver. No me sirve de nada. Algo bueno. Ok. Esa tierra es diferente, claro. Pero claro que es diferente. Y ahí valió. Oye, mira, mira, mira. Podemos ir al nether, ¿eh? A lo mejor. Ah, sí. Porque tengo cubeta ya de agua. ¿Qué da el netherrack? Da hielo. Y con el hielo, bloques de oro. O sea que el netherrack puede sacar oro para dárselo a los piglings y volverte estúpidamente millonario. Y con eso, los piglings te deberían de dar ojos de lens, ¿no? Y con eso podemos ir al lens. ¡Claro que sí! Oh my god. Vamos a poder acabar Minecraft, al parecer. Bueno, me faltan flechas. Con eso estaríamos bien. Ok. Vamos bien. Dame algo bueno. Dame algo bueno. Botones. ¿Puede todavía haber algo bueno? Zanahorias. Um, las zanahorias no, no sirven. Ahora el bloque de magma. Ok, bloque de magma. Pam. Esto no sirve. ¿Y esto? ¿Eso es madera? ¿Eso es madera, verdad? Creo que sí. Creo que la casa es de las praderas. No estoy seguro. Oye, ¿esos son esponjas? Podríamos quitar toda el agua del mar si usamos esto. A ver, vamos a ver. Vidrio verde. Ok. Vidrio azul. Ok. Camas rojas. Oh my god. Con eso podemos destruir al dragón. A lo mejor algo me sale bueno. Oh, cajas de shulker. Venga, algo bueno. Son demasiadas cosas. Me estoy volviendo loco. Tíralas, 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 tíralas. Azulejos. Oh my god. Cuando juego estas cosas me doy cuenta de la cantidad de bloques diferentes que hay en Minecraft. Son una locura. Mineral de cuarzo. Pistones. Oh my god, no. A ver, a ver. Vamos a pensar. ¿Qué es lo que necesito? Ojos de lens y flechas, básicamente. Vamos a pensar. Primero, ¿qué hay aquí? Oh. Ok. Estos me los llevo. Definitivamente. Estos también los necesito. Necesitamos el encendedor a fuerzas. Tenemos que reparar esto, ¿no? A ver. Tenemos que quitar esta. ¿Sabes qué? Me voy a ir a dormir. No quiero que me maten y perder todas estas cosas hermosas. Oh. Vamos a dormirlo. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a calmarnos. Ahí está. Ahora sí. ¡Ah! Mi cama. Pero qué bruto. Claro, claro. Que si la rompo, se rompe. Rompemos esta. Algo extraño me va a salir. A lo mejor ahí me sale, no sé. Pedrio, por ejemplo. Es que ves. Cualquier cosa que rompes da curiosidad saber qué va a seguir saliendo. Y seguir rompiendo. Y seguir rompiendo. A ver, vamos a ver. ¡No! Ya ni siquiera sé qué estoy buscando. Oh, my God. Ya ni siquiera sé qué quiero que me salga. Según yo, ya está solucionado. Ya voy a tener todo lo que necesito para sobrevivir, ¿no? A ver. ¿What? Vamos. A ver. Oh, my God. Ok. Está bien. Continuamos. Continuamos con lo que íbamos porque tenemos que conseguir esas perlas. ¿De dónde sacaba el oro? Del netherrack, ¿verdad? ¡Ah! De hecho, necesito este porque ese no necesita ir ahí. No tiene que estar tan grande. ¿Lo podemos reacomodar? ¡Ah! Pero no. ¿Sabes qué? Porque si lo rompo, no me va a salir obsidiana. Si lo rompo, me va a salir otra cosa diferente. Aquí es donde empiezan los problemas. Si no, no va a funcionar esto. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no lo pensé? Traigo dos cubetas, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a dejar agua aquí. Eso no debe romper nada del juego. Eso debe estar completamente normal. Vamos a agarrar la lava. La lava va ahí. Sí. Si no estoy equivocado, ahí va la lava. Ahora, no quiero que por ningún motivo el agua vaya a caer y destruya toda la lava. Vamos a hacer un portal de nether con recursos muy limitados. Y ahora necesitamos más lava, ¿no? ¡Au! Lo bueno es que tenemos como 8 mil millones de bloques de construcción. Eso sí. Tenemos recursos limitados, pero muchos recursos al mismo tiempo. Eso está un poco extraño. Lava, agua. Y según yo, eso debe de ser suficiente. Con eso, deberíamos de poder, en teoría, prender el portal. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Funciona! Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Ya iba a poner una cama para dormir, pero me tengo que hacer una armadura de oro porque si no me van a atacar los piglins. Solo las botitas. Ya con eso no me deben de atacar. Todo debe de estar bien. Vamos a poner el spawn aquí porque si me muero, quiero aparecer aquí. Y ahora sí podemos entrar, según yo, al nether sin ningún problema, ¿no? Ahora sí creo que es nuestro momento de brillar. A ver, vamos a ver. Y ahora sí, aquí vamos a hacer negocios redondos con los piglins. Bueno, ¿ya sabes qué? No me importa que me dé. Realmente lo que necesito es nether. Según yo, el hielo es oro. El hielo es oro, amigos. Pero un millón de oro, ya ni siquiera... Básicamente traigo oro infinito. Hay que encontrar un piglin. Lo vamos a hacer el piglin más rico que has visto en tu vida. A ver, pero ahora, con calma, no nos vayamos a caer a la lava y todo esto se va a la lava. Literal, no queremos quemar nuestra suerte. Con cuidadito, con cuidadito voy. Bien, bien, bien. Pam, 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 pam. Ahí está, ahí está. Regresando a Minecraft como debe de ser. Vamos a pasar Minecraft en mi primer video de Minecraft después de un enorme break. Hola, señor. ¿Quieres ser el piglin más rico del mundo? ¿Quieres ser la envidia del mundo? Vengan, amigos. ¿Tienen más amigos por ahí que me pueden dar cosas hermosas? Estoy buscando perlas en este momento. ¿Quieren más? Tengan, tengo más. Tengo más. Tengo más oro. Dame más, dame más. Anda, ok. Eso no me sirve. Ah, la obsidiana llorosa sí me podía servir ahora que lo pienso. No importa. No la necesitamos. Vamos, dame oro. Aquí hay más. Aquí hay más. Vengan, amigos. Aquí, 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 aquí. Pam, pam. Ya tenemos a tres. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Venme cosas valiosas. Tengan todo mi oro. Tengan todo mi oro. No me importa. Lo único que quiero son perlas de lente, por favor. Ojos de lente. Ojos de lente, amigos. Venga. Buen negocio, buen negocio, amigos. Buen negocio. Todo el oro que puedan necesitar lo tengo. Ahí, a mí, denme cosas. Todo el oro del mundo. Venga. Ahí está. Perlas de lente. Perlas de lente. Ahí está. Ojos. No. Quiero perlas, no ojos. Bueno, está bien. Digo, quiero ojos, no perlas. Más bien. Les puedo dar más oro. Sí, eso es lo que quieren. Acá, acá, acá. Tú, acá. Ven, señor. ¿A dónde se van? Venme mis perlas, por favor. No tienen una idea de lo generoso que soy. Nadie me está dando perlas. Anden, les estoy diciendo más ricos que nadie. Perlas, perlas, perlas. ¿Dónde están mis perlas? Perlas, perlas, perlas. Por favor, denme perlas. Gracias por la perla. Gracias por la perla, señor. Señore. Ya se está corriendo la voz de que hay oro gratis para todos. Oro gratis para todos. Venga, venga. Más perlas, por favor. Oh, hay, hay más perlas. Gracias. Oh, agarra los bloques enteros. ¿Me dan mejores cosas si les doy un bloque? Nada más se los están agandallando. Esos son mis bloques. Se los están robando. Por eso no te dan nada a cambio. ¿Qué clase de estafa es esa? Ven para acá. Ok, nueve perlas, nueve perlas. Vamos bien. Nada más me ha costado todo el oro del mundo, pero está bien. Sean felices. Saquen todo ahí, todo. Ocho mil oros. Por favor, denme cosas buenas. Más perlas. Por favor, ya tengo once. Nice. Son ustedes muy amables. Ok, ya tengo muchas flechas. Definitivamente ya no necesito más. Ayuda, ayuda. Ok, lo rajé. Viene otro. Venga, venga. No, me va a rajar. No me quiero morir. No. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Casi me muero. Tengo que comer pie urgentemente. No sabía que estaba tan bajo de vida. Oh, my God. ¿Cómo me hicieron tanto daño? ¿A dónde van? Relájense, yo tengo más. Nada más denme perlas, por favor, que 14 no me siento cómodo con 14. Queremos más perlas, por favor. Gracias, ahí hay más. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Venga. Ahora hay que encontrar blazes, amigos. Necesitamos blazes. Qué difícil es que te den perlas, ¿eh? Es impresionante. Oh, sí. Ocho años más tarde. Vamos, vamos. Necesito las perlas, ya. Ah, ya no puedo agarrar más perlas, soy bruto. Porque máximo puedes tener 16. Soy un tonto. A lo mejor han tirado perlas y no las puedo agarrar. Ya traigo 20, creo que ya es más que suficiente. Ahí hay más perlas, ok. Oh, ok, ya es suficiente. Ahora sí. Ya es más que suficiente. Muchas gracias, que les vaya bien. Bye. ¿O dónde conseguimos ahora blazes? Porque necesitamos blazes. Ok, adiós. No, 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 no. No quiero caer en provocaciones. No me importa. Sácate de aquí, sácate. Adiós. Oh, my God. Eso fue horrible. Tenemos dos pociones de resistencia al fuego. Estamos bien. Hay que subir la vida, hay que subir la vida. ¿Dónde hay blazes? Siento que es para acá, pero ahora que lo pienso, no tengo las coordenadas de dónde está mi portal. Aunque, ¿sabes qué? En cualquier momento podría hacerme un portal si agarra obsidiana. Claro que agarrar obsidiana. En cualquier momento me puedo hacer un portal y largarme de aquí. No necesito encontrar otro. No sé por qué siempre me tardo 8 millones de años en encontrar blazes. Ok. Oh, ay, 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 ay. Casi me apoya el infinito. Debe de tener a la mano una poción de resistencia al fuego. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Adiós. Ahí te quedas. Uf. Estamos bien. Estamos vivos. Estamos vivos. Por aquí no han visto blazes. Oye, ¿y si mato a un monstruo me da lo que tira el monstruo? Ahora ya no sé. Hola, señor Enderman. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Estoy buscando blazes y nada más no los encuentro. Esto va a estar difícil porque algo me dice que tengo que cruzar este lago infinito. Va a estar bastante imposible, diría yo. Está horrible donde estoy en este momento. De hecho, tal vez deba de salirme, hacer otro portal en otro lado y después meterme. Porque si no, voy a estar aquí años. Ok. Dos señores. Asesinos. No. Ok. Creo que es lo que voy a tener que hacer. Voy a tener que hacer un portal. Me voy a salir y voy a aparecer en otro lado completamente diferente. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y nos largamos. Nos largamos de aquí. Nos vamos a otro lado. Puedo hacer otro portal después. Pero qué suerte. Pero qué suerte la mía. Qué suerte la mía. En medio del agua. Ok. ¿Sabes qué? Es algo bueno. Es algo bueno. No está tan mal. No está tan mal. Porque, claro, nos podemos craftear un bote. Y con ese bote, nos vamos muy lejos, muy rápido. Creo que, de hecho, es lo mejor que me pudo haber pasado. Así que, ¿para dónde? ¿Para dónde le damos? ¿Para allá? Derecho para allá. Lejísimos. Oh, my God. Pero ahí vamos, ¿eh? Vamos bien. Estoy orgulloso de nosotros. Le estamos haciendo bien. Todavía no me acuerdo bien de algunas cosas. Y todavía la riego. Pero no pasa nada, plechito navegante. Y luego hacemos otro portal en otro lado. Y todo, todo fenomenal. Por cierto, aprovechando que estamos navegando, que no se te olvide que puedes usar código plech en la tienda de Fortnite, en la tienda de Roblox y en la tienda de Epic. Cualquiera de esas tiendas funciona. Es más, si tú puedes poner código plech en la tienda que sea, aunque no sea ninguna de esas, tú pon código plech. Que se te haga costumbre usar código plech cada que puedas usar código plech. Muchas gracias. Continuamos. Ahora sí. Oye, este, ahora que lo pienso, en una de estas islas podría hacer el portal, ¿no? Ya estoy suficientemente lejos, me imagino yo. A lo mejor una de estas me puede dar. Ok, sí, no, gracias. Vámonos de aquí. Esto estuvo muy extraño. Imagínate que rompo el shulker y me salen los blazes. ¿Estaría demasiado pedir que me salgan los blaze rods? Ok. Interesante. A ver, TNT. Ok. ¿Por qué salen dos diferentes? Ah, ok, ok. Ya, 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 ya. Uno es el pasto. Por favor, blaze rods. Por favor, blaze rods, please. Por favor, blaze rods. Blaze rods, venga, 3, 2, 1, varita de blaze. Oh, my God, qué mala suerte. A ver, 3, 2, 1, varita de blaze. 3, 2, 1, varita de blaze. No, pero, pero sigue, sigue el sueño. Coral, por favor, tú. ¡No! Oh, my God, y sigue, y sigue, y sigue. Yo pensé que estábamos cerca de algo impresionante, pero no. Voy a usar TNTs para explotar al dragón. ¿Estaría pero ponerle un millón de TNTs y explotarlo? Eso es verdad, esta madera no la había probado. Ni estas hojas. Ok, esta madera no. Bueno, las hojas no. La madera puede ser. Y la madera así. Ah, son betabeles. Pensé que eran verrugas del nether. A ver, esta aquí. ¿Están crudos o no? Están crudos. No los quiero crudos. Gracias. ¿Con el pico? Ok. Redstone. Ok. Estandartes. Campanas. Vamos, campanitas, por favor. Mínimo son del mismo color, ¿ok? Son del mismo color que la vara de blaze. Venga. Bolas de nieve. Ah, que eso me recuerda que tengo que hacerme un arco. Un bloque de nieve que después se está trabando. Definitivamente ya se está empezando a trabar. Es momento de irnos al nether y que toda esta trabación desaparezca. Ahí está. ¡Au! ¡No! ¡Ocho años para destruir! Uy, y ahora que lo pienso ya no tengo más obsidiana, ¿eh? Y esta no me va a dar obsidiana. Cuando la rompa, está trabadísimo. Híjole. Oh, ¿el fuego lo puedes romper y te da cofres? ¿Sabes qué? No quiero jugar con fuego. Vamos a meternos. ¡Vamos a meternos! No vaya a ser que mato a mi PC y trago mis zapatos de oro. ¿Dónde hay blazes? A ver si los encuentro, ¿eh? Me va a tomar mucho tiempo encontrarlos. Mucho, mucho tiempo. Esperemos que lo encuentre. Y si no lo encuentro, pues ni modo. ¡Ay! Tengo que hacer el arco. Corre, 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 corre. Calma, calma. Hola, amigos. ¿Cómo están? Ustedes no son los más ricos del mundo, ¿sabían? Mesa de crafteo. Palitos. Pam, pam, pam. Arco. Listo. Tomamos bien. Ahora hay que encontrar a los blazes. Híjole. Imagínate que los mato y no me da blaze. Eso es algo que no consideré, amigos. Para averiguar si sí es eso lo que me dan o no es lo que me dan. ¿Puedo regresar? ¿Puedo matar un pollito? Y si el pollito me tira lo que me tiene que dar un pollito, estamos bien. Si no, ya valió. Si mato a un pez y me da pez, es que estamos bien. Si mato a un pez y me da otra cosa, es que los blazes no me van a dar varas de blaze. ¡Oh! Estamos bien. Otro para asegurar que estamos bien. Ok, perfecto. Si encontramos blazes, me va a dar varas de blaze porque eso no está modificado. Ahora sí, con toda tranquilidad y felicidad, puedo... ¿Qué tiré? ¿Qué tiré? ¿Qué tiré? ¿Qué tiré? Tiré mi espada. ¿Por qué tiré mi espada? ¿Sobre ser bruto o qué? ¿Y a dónde se fue? ¿Por qué desapareció? No sé, pero ¿sabes qué me va a hacer otra? Porque los diamantes salen de la arena. Ok, ya está dando señales de travamiento espantoso. Ahora sí, encontrar varas de blaze, varas de blaze. Oh my god, el fuego. Se me olvida que el fuego también cuenta como item. Si empiezo a romper aquí bloques, esto se va a trabar, pero creo que lo tengo que hacer por la colonia. ¡Ah! ¡Wow! Venía súper bruto, no estaba poniendo tensión y casi me voy a un lago de lava sin querer. Oh my god. Por suerte, no me quemé. Estoy 90% seguro de que algo va a pasar, me voy a morir y no vamos a poder acabar el Minecraft. ¡Au! ¡Au! Ya solo me faltan los blazes. Eso estuvo muy bruto. Brinqué y justo el árbol tenía un hoyo donde iba a caer. Justo donde iba a aterrizar en el árbol no tenía hoja. Estamos bien de todos modos. Creo que vamos bien. No vayas tan en la orilla, Pledge, porque en cualquier momento te vas a la lava y todos tus sueños e ilusiones se van contigo. Si me voy a la lava, creo que lo más inteligente es rápido tomarme la poción de resistencia contra el fuego lo más veloz que pueda, ¿no? Es que odio el nivel. Es horrible. Voy a aventar una perla de length y va a caer perfectamente en donde debe caer, ¿ok? Me voy a tomar una poción de resistencia contra el fuego en caso de que la riegue. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué tiro tan impresionante! No tienes una idea del orgullo que siento en mi corazón en este momento. ¡Guau! Ese fue el tiro más espectacular que he hecho en toda mi vida. Impresionante. Vamos para allá. Ok. ¡Uy! No entiendo qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo muchas preguntas. A ver, primero, ¿por qué estaba asfixiándome? Después me moví, me dejé de asfixiar, me caí y me morí. ¿Por qué me morí? No entiendo. No entiendo qué pasó. No entiendo por qué me morí. Pero ni modo. Failito, Aplecheado. Aquí lo vamos a tener que dejar porque ya mi cerebro no aguanta más. Es mucho Minecraft por un segundo. Así que espero que te haya gustado el video. No olvides darle me gusta. No olvides que aquí te dejo otros dos videos para que siga la versión. Mi cerebro ya se me cruzaron los cables. Suscríbete por aquí y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Soy un fail. Failito. Plecheando.